Muchísimas gracias. La verdad es que yo creo que he dicho las palabras clave. Las palabras clave aquí son dos, que son empleo y despoblación. En primer lugar, antes de ninguna otra cosa, sí que quisiera mandar hoy un mensaje, porque estamos en Agropal y porque es un mensaje importante para el mundo agrario y ganadero hoy, en nuestra comunidad, un mensaje de apoyo, aliento desde la Junta de Castilla y León a todos los ganaderos que se han visto afectados por el tremendo incendio de la provincia de Ávila. Saben que hoy el consejero de Agricultura se reúne con las sopas en Ávila para ofrecer soluciones inmediatas y urgentes a todos los ganaderos que se han visto afectados por este tremendo incendio. Esto era lo primero que quería decir. Sobre el asunto que nos trae hoy aquí, pues hoy nos trae hoy aquí el asunto esencial, como comentábamos antes, del empleo, la despoblación y para eso hay pocas cosas mejores que la economía social, que nuestras cooperativas. Nuestras cooperativas han aguantado la crisis mejor casi que en ningún sector. De hecho, tenemos más empleados hoy que en marzo del año pasado. Los datos que se publicaron ayer son datos muy buenos en lo que respecta al empleo en el sector de las cooperativas. Pero es que además es un sector comprometido, de verdad, con el medio rural, con el empleo y con la lucha con la despoblación. El proyecto que vamos a estudiar hoy es un proyecto que entronca muy bien con lo que son las políticas de nuestra consejería, las políticas tanto de la Consejería de Empleo como de la Consejería de Transparencia, que como todos ustedes saben también tiene encargado el asunto de la lucha contra la despoblación. Agropal es un ejemplo, es un ejemplo de políticas útiles en la lucha contra la despoblación, de políticas útiles de iniciativa privada e iniciativa social en la lucha contra la despoblación. La lucha contra la despoblación lo que es esencial es crear empleo, crear futuro. La gente se quedará en nuestro medio rural, en nuestros pueblos, si tiene futuro, si tiene un trabajo y si tiene un trabajo de calidad. Y eso es lo que está ofreciendo Agropal a todos sus socios. En primer lugar, asegurando que toda la cadena de valor se queda en el territorio. Eso es muy importante. Es muy importante que desde el principio, desde el principio de la cadena de valor, todo está integrado en este modelo de cooperativa hasta la distribución. Yo creo que eso es una de las políticas más inteligentes para asegurar futuro en nuestro medio rural. Que nada de la cadena de valor escape al territorio. Y eso es economía social y eso son nuestras cooperativas. Estamos muy interesados en el proyecto que se nos va a presentar hoy. Creemos que es una herramienta de futuro para mantener empleo y para mantener población. Y estas son las políticas reales. Estas son las políticas que van a enfrentarse al principal problema de futuro que tiene nuestra comunidad. El principal problema de futuro, no lo digo yo, lo dicen las encuestas, lo dice el CIS, lo dicen los ciudadanos, es la despoblación. Si no somos capaces de cambiar nuestras políticas a este respecto, decirles que nosotros vamos a anunciar nuestra nueva estrategia en los próximos meses. Vamos a comparecer para analizar la estrategia de lucha contra la exportación que ha habido en la comunidad hasta ahora. Y vamos a presentar un nuevo plan. Vamos a firmar con las universidades también las próximas semanas un acuerdo para realizar esta estrategia, para diseñar esta estrategia. Y esto es lo que nos trae aquí, esto, y mostrarles el agradecimiento a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos, porque son quienes han mantenido la comunidad viva durante este periodo tan duro, tan difícil. Ellos nunca han fallado, siempre han estado, siempre han conseguido que en la comunidad nunca faltase ninguno de los suministros que son esenciales. Por tanto, una de las cosas que hay que hacer cuando uno viene a estos sitios, lo primero de todo es darles las gracias. Así que de eso se trata la visita de hoy.